¿Listo? ¡Vamos! 29, 29 33, 33 46, 46 34, 34 74, 74 9, 9 15, 15 14, 14 64 64, 64 60, 60 19, 19 71, 71 22, 22 77, 77 72, 72 63, 63 41, 41 28, 28 28, 28 3, 3 44, 44 51, 51 51, 51 80, 80 80 75, 75 2, 2 2, 2 8, 8 8 21, 21 51, 52 52, 52 84, 84 84, 84 78, 78 83, 83 83, 83 89, 89 89 23, 23 25, 25 25, 25 25 25 1, 1 66, 66 37, 86 37, 37 37, 37 61, 61 61, 61 88, 88 88, 88 62, 62 62, 62 62, 48 48, 48 48, 48 81, 81 81, 81 39, 39 90, 90 90, 90 79, 79 79, 79 56, 56 56 57, 27 27, 27 57 12 12 12 47 47 47 47 47 16 16 16 46 40 40 40 45 46 50 50 50 6 6 6 13 13 13 13 55 55 55 85 85 85 85 85 85 85 cuatro, cuatro, dieciocho, dieciocho, cincuenta y tres, cincuenta y tres, sesenta y siete, sesenta y siete, treinta y uno, treinta y dos, treinta y dos, cincuenta y nueve, cincuenta y nueve, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, sesenta y ocho, sesenta y ocho, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, 38 65 65 69 69 76 76 35 35 11 11 36 36 87 87 86 86 42 42 7 7 30 49 49 49 57 57 26 86 82 82 82 17 17 43 43 43 43 43 24 24 24 24 58 58 58 58 70 70 70 73 73 73 73 73 10 10 10 61 64 65 65 51 64 67 67